Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos. Unos labios tiernos, en la piel caliente, que beban ardiente mis deseos de vernos.